la ciudad al día cumple cinco años y tenemos muchos premios para ti estas son las reglas del juego primero sigue nuestras redes facebook e instagram y suscríbete a nuestro canal de youtube segundo comparte dale like y deja un comentario en este vídeo y etiqueta a cinco amigos invitándolos a participar los ganadores los daremos a conocer en un programa especial el 30 de abril adicional habrá un premio para el seguidor frecuente cuéntanos en un minuto lo que te gusta de la ciudad al día y qué temas te gustaría tratemos envía el vídeo a nuestro whatsapp 098 42 81 050 y listo estarás participando la ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento qué tal bienvenidos hoy estamos de noche en este viernes porque así está más rico no pasarla ya estamos casi por finalizar este mes ya estamos un poquito más relajados estamos menos estresados con este tema de la campaña que nos cargaba loco decíamos por quién rayo por quién rayo y las propagandas políticas y las ofertas estábamos casi como cuando la ciudad se pone de fiesta no sabíamos por dónde irnos y justamente ese es el motivo que conlleva la invitación que ustedes están viendo acá pero con eso vamos a estar hablando gracias por estar aquí bienvenida tangita gracias robert gracias a nuestros amigos por cada semana acompañarnos en un programa más de mesa redonda y tenemos una invitada muy especial la ingeniera tangy vera mendoza quien es vicepresidenta de la comisión de soberanía alimentaria y desarrollo del sector agropecuario y pesquero asambleísta representando a manaví y es un gusto pues tenerla aquí bienvenida tangita muchísimas gracias over agradezco muchísimo la invitación y también al importante equipo que los acompaña y felicito este programa de que voy a hacer un poquito incidente con quienes nos ven ya quería que me inviten ya quería que me inviten porque me parece bastante particular la forma en que lo están manejando así que mis felicitaciones y todo el apoyo gracias gracias oye perdona que nos hayamos vestido este color ya sé que te puede traer dolores de cabeza este color bueno hablemos un poco ya para ir aflojándonos en este en esta conversación cómo estuvo la campaña que se hizo que no se hizo cómo estuvo manaví una campaña en la que sin duda alguna hubo mucha polarización a nivel nacional y en la provincia de manaví más aún yo quiero llegar a un mensaje durante esta importante noche a todos los ciudadanos manavitas es momento de la unidad de la paz de converger en un solo objetivo una provincia más próspera una provincia en donde hay oportunidades en donde hay empleo en donde nuestros jóvenes puedan tener acceso libre y gratuito a las universidades hoy tenemos un nuevo presidente él es Guillermo Lazo quien a nivel nacional durante estos pocos días siendo ya el presidente de la república ha demostrado sensatez coherencia y sobre todo estar rodeado de lo más importante la familia y la familia manavita también el día de hoy debe convocarse a continuar trabajando por días mejores para ustedes para sus hijos ese es nuestro objetivo eso lo tenemos como principio dentro de nuestro proyecto político muy bien ingeniera bueno sabemos que el nuevo gobierno tiene grandes retos en la situación que nos encontramos estamos viviendo una crisis económica que se arrastra ya desde mucho antes una crisis sanitaria debido a la pandemia y una grave crisis de gobernanza ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta este nuevo gobierno? sobre todo porque hay una asamblea también dividida una asamblea fragmentada una asamblea dividida sí en efecto es lo que está ocurriendo el día de hoy pero estos diálogos estos consensos deben de poner siempre ideologías partidos políticos aquello en el primer poder del estado debe de quedar de lado si bien es cierto yo fui parte de esta asamblea una asamblea muy cuestionada con un porcentaje de credibilidad por los suelos algo inadmisible y que no puede volver a suceder a los asambleístas electos de la provincia de manaví del cantón el carmen toda mi felicitación pero también toda mi demanda como una ciudadana de que ejerzan ese rol fiscalizador y legislativo como corresponde velando por los más válidos intereses de la provincia de manaví y del ecuador Guillermo Lazo tiene la capacidad sin duda alguna de lograr estos encuentros, estos diálogos, estos acuerdos para justamente en la asamblea nacional hacer un trabajo eficiente y que permita avanzar por esa prosperidad que todos anhelamos por esa reactivación económica, por esa generación de empleo porque para eso se hacen las leyes y para combatir el grande mal que hoy aqueja a los ecuatorianos el rol fiscalizador de la asamblea nacional no puede quedar en el cajón del olvido hoy vemos a un contralor general de la nación apresado imagínense, la función judicial también está secuestrada por la corrupción y es lo que sale a la luz, porque también cuántos casos están ahí sin ser atendidos a vísperas de terminar un gobierno sale a la luz esto que sí es realmente abrumador este gobierno ha sido incapaz lamentablemente de atender a los más pobres, a los más humildes pero ha sido incapaz sobre todo de combatir realmente a la corrupción y es algo que Guillermo Lazo lo hará con mucha frontalidad bueno y uno de los restos sin lugar a dudas, inmunizar a la población a través de la vacunación una de las ofertas de Guillermo Lazo fue de aplicar 9 millones de vacunas en 100 días ¿esto será posible realizarlo? contemplando que son 90 mil personas las que se deben vacunar diariamente es posible Tanjita cuando hay voluntad, cuando no hay corrupción tenemos un sistema de salud pública frágil, corrupto en plena pandemia hemos visto los ecuatorianos cómo le han metido la mano incluso a los recursos de la salud que debieron haber sido utilizados de manera eficiente y transparente para atender esta emergencia sanitaria pero no, resulta ser que las fundas para cadáveres de quienes fallecían por COVID tenían sobreprecio resulta ser que las medicinas que se adquirían en los hospitales también tenían sobreprecio y resulta ser que las autoridades que estaban al frente del Ministerio de Salud eran cómplices de tanta perversidad en un momento tan doloroso para los ecuatorianos fortaleceremos el sistema de salud pública queridos amigos liderando esto nuestro vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero quien tuve el honor de recibirlo aquí en el Cantón El Carmen de llevarlo hasta el hospital de nuestro cantón él vio de primera mano las tantas necesidades que hay El Carmen merece un hospital no básico merece un hospital general y yo creo no de 15 camas así es y yo creo que de manera eficiente la infraestructura hospitalaria de Manaví no solo del Cantón El Carmen debe ser fortalecida porque hoy es frágil hoy no la tenemos en cantones como Pedernales Chone, El Carmen y podría mencionar varios cantones más de la provincia que sufren esta afectación Hay algo importante para analizar y es que El Carmen fue el único cantón en Manaví que, digámoslo así votó por Lazo, ¿no? tomando en cuenta de que el 33,90% de los votos recibidos por Lazo frente al 66,10% de los votos que fueron parados en Manaví ¿cómo calificar esto? ¿por qué Manaví a partir de Flavio para allá está más con el Correís? Oberto pregunta es realmente importante y yo voy a responderla haciendo un análisis que sé que Guillermo Lazo lo tiene en su mente y que lo va a ejecutar en su gobierno Manaví será prioridad para el gobierno de Guillermo Lazo porque de esa manera podremos revertir los resultados que para nosotros son claros sí el pueblo manavita apoyó de manera contundente al Correísmo quien diga lo contrario le miente al país y le mente a la provincia estamos absolutamente claros en aquello ¿por qué ocurre esto? esta provincia durante 14 años 10 administrados por el expresidente Rafael Correa fue víctima de un momento doloroso que causó desesperanza que causó muerte y que por supuesto esos sueños que tenían muchas familias manavitas quizás se vieron un poco relegados me refiero al terremoto del 16 de abril ¿qué hizo el gobierno? el gobierno logró a través de impuestos recaudar recursos más de 3.200 millones de dólares para reconstruir y reactivar económicamente a la provincia de Manaví resulta ser que estos recursos recaudados gracias a la solidaridad de los ecuatorianos lamentablemente también fueron mal versados y unos pocos se los guardaron en sus bolsillos unos pocos que están ya disfrutando de este dinero en distintos países del mundo ¿por qué hago este análisis? OBER gracias a la solidaridad de un pueblo Manaví tuvo que atendérsela muchas familias fueron beneficiadas de tener un techo donde vivir de tener la oportunidad de continuar con una vida por delante pero lamentablemente lamentablemente ocurrió durante estos 5 años ya casi 5 años después de esta tragedia que a Manaví le mintieron le siguieron mintiendo y este gobierno que ha sido incapaz insisto una vez más no ha hecho absolutamente nada por mejorar quizás lo que hizo el correísmo por eso hoy es muy frecuente escuchar en mis recorridos cuando toco la puerta de los hogares manavitas y me dicen claramente antes estábamos mejor con Rafael Correa antes teníamos mayor atención y eso es lo que yo creo ha hecho que los manavitas sigan apoyando a un proyecto político que fue nefasto y que sembró mucha corrupción incluso en la provincia de Manaví entonces Lenín Moreno no hizo mayormente que el esposo que estaba con ella que le hizo la casa que no le hizo la ventana que no hizo la puerta pero ese esposo esa señora se casó con alguien más ese otro no le hizo nada más en la casa entonces más o menos ahí va a entender pero hay otra cosa por ejemplo el hospital de Pedernales que es mayormente nombrado Chone hay mucha gente que todavía sigue viviendo en Carpa y estamos hablando de la mayormente de la costa en el Carmen por ejemplo en papeles alguna vez se dijo que el Carmen recibió por temas del terremoto de Nero y nunca recibió ni un centavo entre otras cosas más que sucedieron en Correa y por qué eso Manaví no lo interpreta como no haber entregado algo mira Ober tu análisis es muy profundo y válido es la realidad de lo que ha venido ocurriendo aquí sucede algo adicional sí hablamos del correísmo hablamos de un líder de un expresidente que sembró mucha esperanza que sembró en su momento también muchos proyectos importantes para el país que se ejecutaron sí pero en base a la corrupción por eso hoy hay más pobreza por eso hoy el porcentaje de pobreza en el Ecuador y en Manaví sigue acrecentándose somos un país endeudado somos un país que si este nuevo gobierno liderado por Guillermo Lazo no toma las decisiones correctas lamentablemente Manaví y todo el país seguirá siendo desatendido ahora bien yo sí creo que es el momento de reivindicarnos con Manaví haciendo las cosas bien atendiendo a estas familias que no tienen un techo donde vivir atendiendo este hospital de Pedernales que hoy parece estar muy alejado de ser una realidad y aquí abro paréntesis este hospital que es un anhelo de los ciudadanos del Cantón Pedernales no es una realidad porque lamentablemente un asambleísta o un exasambleísta el señor Daniel Mendoza intervino en un contrato de obra pública y sustrajo aproximadamente ocho millones de dólares para sus bolsillos aquello es algo perverso algo que hemos rechazado que hemos fiscalizado entregándole respuestas a Manaví y diciéndole el asambleísta Mendoza hizo algo que no correspondía y por eso debe estar en la cárcel hoy el exasambleísta está en la cárcel y yo creo que aquí la ciudadanía el pueblo manavita también demanda que cualquier representante tenga que responder ante la justicia cuando le meta la mano a los recursos de la salud o del pueblo ecuatoriano eso debe estar absolutamente claro bueno está realmente duro y eso sobre todo se va a aprobar en los seis meses que le quedarían de mandato sobre este año y de ahí lo que viene para poder porque hay mucha gente si hablamos del tema de la votación que le dio el voto a otra persona en las elecciones de la primera vuelta y en la segunda vuelta dijeron pues tiro moneda y al fin dijo pues no no quiero que vuelva a correr porque ese fue el mensaje claro porque Araos simplemente era Araos era Correa el que estaba representando era el nombre de Correa que representaba en la campaña en realidad porque nadie dijo yo voy a votar por Araos voy a votar por Correa un candidato desconocido entonces ahí hay que trabajar bastante fuerte y bastante rápido sobre todo a eso me refiero arreglando un poquito la casa y para poder entrar este próximo año ya con lo que se viene y tomando en cuenta al tema de votaciones y aquí ya vamos a caer un poquito hacia el Carmen en este caso hacia la puerta hacia el Manaví ¿qué influyó que el Carmen decidiera por este Guillermo Lasso y no se convirtiera como Manaví el resto de Manaví? un proyecto importante quizás que muchos ciudadanos manavitas y habitantes del Cantón desconocen nosotros hicimos una campaña bastante agresiva de pruebas COVID totalmente gratuitas over hicimos estas pruebas en aproximadamente 10-15 días a 6.000 habitantes de este Cantón desplegándonos incluso hasta la manga del cura y hasta otras comunidades rurales si llegamos a la ruralidad con un equipo pequeño pero un equipo eficiente porque esto lo hicimos con únicamente autogestión conseguí las pruebas COVID contraté a médicos que nos pudieran ayudar y por supuesto el equipo que siempre me ha rodeado estaba siempre firme llevando el mensaje a las personas que acudían a hacerse esta prueba en estos momentos es tan sensible la realidad económica del país que no muchos tienen la posibilidad de acudir a un laboratorio hacerse esa prueba que te cuesta entre 20 y 30 dólares ¿qué efectivo fue? querido Over querida Tanjita y amigos poder ayudar de esta manera a los habitantes del Cantón y de la provincia de Manaví esto se lo desplegó en toda la provincia y así pudimos demostrar que para nosotros la prioridad si es y será siempre la salud hay que primero inmunizar al Ecuador vacunar a estos 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno para poder reactivarnos económicamente y por eso nosotros logramos hacer un registro incluso a través de estas pruebas COVID para que quienes hayan sido parte de aquello puedan ser uno de los primeros beneficiarios de la vacuna así se está trabajando con toda una estructura y con beneficios por supuesto a la población esa fue parte sustancial de la campaña hoy los protagonistas principales de este triunfo en el Cantón del Carmen también fueron los jóvenes con quien sustituí importantes diálogos me senté en una mesa como esta con quienes habían apoyado al candidato Yacu Pérez con quienes habían apoyado al candidato Herbas y logramos tener un solo consenso y un solo acuerdo ellos decían que iban a anular su voto anular su voto era anular su futuro y fue realmente enriquecedor para mí contar con el respaldo de estos jóvenes y de los ciudadanos carmenses a ustedes mi gratitud son ustedes los protagonistas principales son ustedes los merecedores de un gran aplauso de que hoy a nivel provincial en el único cantón en donde haya ganado la democracia la libertad y la prosperidad sea este la puerta de oro pero bueno también hemos visto en otras contiendas electorales que también como que el Carmen no ha sido muy simpatizante del correísmo muy aparte de estas elecciones ¿a qué se deberá? tal vez los representantes que antes estuvieron en el anterior gobierno más que todo en el de Correa no trajeron la obra no trabajaron por su pueblo que hay tal vez un cierto resentimiento de nuestra población porque es lo que se escucha en la ciudadanía es lo que se habla es lo que se percibe es lo que se siente hay mucho dolor hay mucha desesperanza miren yo creo que este triunfo no solo en este proceso electoral sino también en el 2016-2017 cuando yo fui candidata se debe sí aquí hay rencor aquí hay dolor aquí hubo una representante que fue de gobierno y que pudo traer muchos beneficios a la provincia de Manavilla al cantón del Carmen pero no lo hizo y eso es algo que sí ha rechazado este cantón y por supuesto esto también hay que hacerlo merecedor a los actores que nos han acompañado en este recorrido a quienes han tocado puertas con nosotros a quienes no son quizás representantes políticos pero sí es el emprendedor sí es el agricultor el campesino el que me llama me dice cómo podemos ayudar cómo podemos lograr una mejor campaña en este cantón y para muestra un botón en este último proceso electoral mucha gente con autogestión hizo una lona dos lonas tres lonas hizo una adhesiva y con eso nos ayudaron a impulsar esta campaña que fue totalmente distinta que fue reestructurada a nivel nacional hoy si bien es cierto ya no gana el candidato que tiene la lona más grande hoy gana elecciones el que llega con un mensaje claro a los ciudadanos el que involucra a grupos LGBTI al que involucra justamente a los indígenas de nuestra patria el que involucra al montuvio al agricultor al campesino hoy gana elecciones quien escucha y quien de manera contundente sabe lo que hay que hacer para este país bueno para irnos relajando un poquito ya a la mitad de la entrevista vamos a ver qué quieres tomar aquí está nuestro amigo de Cajuf buenas noches gracias yo preferiría algo frío un jugo está bien gracias bien yo un juguito de guanábana ustedes están yendo ya pidió agua ya no puede pedir no 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 ya no hay nada cuando estamos compartiendo los mismos colores también voy a pedir uno de guanábana pero con poca azúcar poquito oye sin querer queriendo nos pusimos de naranja y no sé si creo que fue un acuerdo no sé si te trae a la mente a herbas o a araos no sé cuál de los dos te trae a la mente bueno vamos a continuar y ahí se me nace una pregunta si tú dijiste que anduviste por el campo anduviste trabajando con la gente con los jóvenes había una alianza 6 21 65 entonces es bien conflictivo cuando hay dos líderes en un lugar y ya lo conversábamos también en temas laborales es bien difícil cuando hay dos emprendedores que tienen una idea ¿quién gobernó en el Carmen la campaña? ¿quién lideró la campaña? ¿quién lideró la campaña? porque en una entrevista ayer en horas de la mañana a ver el martes en horas de la mañana en una radio de Manaví el alcalde de la ciudad manifestó que gracias a Lazo y gracias a Nebot que confiaron en su liderazgo para desarrollar el proceso de campaña y para esto tenemos un video que vamos a poner a continuación así que mi amigo Darwin lo rodamos nosotros en el Cantón del Carmen hicimos un gran trabajo luego de las elecciones de la primera vuelta que dejó bastante que desear nos quedamos muy preocupados y obviamente pues logramos hacer un un viraje a lo que ya se estaba dando lastimosamente pues no se dio en el resto de la provincia nos hubiese gustado que los resultados que se dieron en el Cantón del Carmen sean en el resto de la provincia pero en todo caso ahí está el esfuerzo de un grupo de personas un grupo de guerreros del Cantón del Carmen que no solo estuvieron día a día dialogando y buscando los votos para el presidente Lazo sino también pues el control electoral que estuvo desplegado totalmente en todo el Cantón donde los resultados están ahí a la vista y debo agradecer la confianza que se me dio por parte de Guillermo Lazo y por parte de Jaime Nebot para que estemos ahí al frente pues sobre todo en la segunda vuelta ya como viste en la parte final dice gracias a Lazo y gracias a Nebot que me dieron la oportunidad para liderar la campaña que tan real es esto es una mentira más del actual alcalde de nuestro Cantón el Carmen a quien respeto pero a quien debo también decirle basta ya de tanto engaño basta ya de tanta perversidad el pueblo ha reaccionado a través de redes sociales y ha manifestado con claridad quienes realmente hicimos un trabajo en las calles quienes pusimos la lona quienes pusimos todo nuestro contingente para llevar ese mensaje de cambio liderado por Guillermo Lazo si bien es cierto hoy este Cantón también nos convoca a la unidad querido over basta ya de tanta diferencia basta ya de incluso volver agresiva una campaña porque eso ocurrió en la primera vuelta a mí me golpearon a mí me insultaron personas que trabajan con el actual alcalde aquello no le puede ocurrir a ninguna mujer seas política o no cualquier mujer manavita ecuatoriana carmense lo que merece siempre es respeto y por eso siempre lo he manifestado más aún cuando desde la asamblea nacional trabajé en una ley por la defensa de la mujer ecuatoriana esta ley es una herramienta para ustedes y para no permitir que esto ocurra con ninguna mujer por aquello e incluso aquí hago mención a un momento vergonzoso para mí como habitante de este cantón cuando llegó Guillermo Lazo a una caravana el señor David Espinosa agredió e insultó al señor César Monge director nacional de Creo y asambleísta electo del partido Creo eso causó mucha confrontación mucha división y un momento amargo para mí en ese momento hoy se habla mucho de esta alianza que se conformó a inicios de este nuevo proceso electoral alianza 21-6 el señor alcalde no hizo ningún trabajo político a favor de Guillermo Lazo ni en la primera ni en la segunda vuelta este trabajo lo hicimos quienes representamos al movimiento Creo en la provincia de Manaví y en el cantón El Carmen son muchas personas son muchas familias y son actores que sin ser políticos han creído de manera importante en Guillermo y nos han apoyado y a ellos toda nuestra gratitud y por supuesto nuestro compromiso de seguir trabajando en equipo ¿y cómo está la relación ahora? porque digamos que ganamos 6-21 ¿y cómo vamos a trabajar? sobre todo porque dirán Tangy Vera ya se va o sea Tangy Vera en mayo entrega todo Sí por supuesto yo tengo un mes más como asambleísta y este mes continúa el trabajo continúo entregándole temas de fiscalización que aún están pendientes y temas legislativos también pero ¿qué viene ahora? es la pregunta después de que ganamos elecciones de que hoy Guillermo Lazo es nuestro presidente sí hay que lograr acuerdos hay que lograr diálogos hay que lograr consensos yo estoy dispuesta a hacerlo a sentarme en una mesa con el señor alcalde siempre poniendo por delante algo importante el respeto que nunca me lo ha dado a mí cuando me cerró incluso las puertas de entregar un acuerdo legislativo para el pueblo carmense esto sucedió por dos ocasiones esto no puede suceder porque aquí recuerdo también en alguna anterior administración teníamos diferencias políticas ideologías políticas distintas pero nunca había ocurrido aquello aquí yo creo que hay que deponer esta circunstancia tan lamentable y vergonzosa de querer apagar un liderazgo femenino o de cualquier político que piense distinto a ti hoy lo que hay que hacer es trabajar por este cantón señor alcalde trabajar por el agua potable que le hace falta a las familias carmenses por el alcantarillado y por entregarle una recolección de basura a los habitantes de este cantón de manera efectiva y eficiente aquello no está ocurriendo y eso demanda la ciudadanía así que yo creo que es momento sí de empezar a estructurar un acuerdo por la paz un acuerdo por el desarrollo y la prosperidad de la provincia de Manaví y yo aquí quiero ser muy puntual en decir sé que Guillermo Lazo tomará las mejores decisiones en su gobierno y tomará las mejores decisiones para el país yo a él jamás le he pedido ni le pediré absolutamente nada yo después de la asamblea retomo mis actividades privadas que las tenía en el congelador pero que hoy hay que empezar a calentarlas porque son importantes para mí porque siempre me he venido desarrollando también en ese ámbito así que seguiremos trabajando por Manaví desde cualquier sector sea el público sea el privado somos manavitas y todos necesitamos encontrarnos con un solo fin la reactivación económica el empleo y la prosperidad aquí hay otra amistad que los une desde hace mucho tiempo con Hugo Cruz Hugo Cruz ahora como asambleísta no han tenido todavía ese acercamiento aún todavía no hay posesión pero ese acercamiento tal vez debo felicitar al ex alcalde y actual asambleísta el señor Hugo Cruz por este logro alcanzado debo decirle que es un reto importantísimo representar a Manaví en la asamblea nacional que honor que un carmense pueda hacerlo estoy segura de que hará un buen trabajo diálogos no los hemos sostenido pero estoy convencida de que en algún momento se los podrán llevar adelante por Manaví y por el cantón del Carmen por supuesto también contamos con otra representante aquí del Carmen a la asamblea nacional que es la ingeniera Vanessa Álava quien ganó por la lista uno también ya han tenido algún tipo de acercamiento con ella en lo absoluto también debo felicitarla una mujer manavita carmense que tiene obviamente la responsabilidad de representarnos bien a esta provincia y a este cantón mi felicitación a los asambleístas electos en toda la provincia de Manaví ya les digo con claridad y mucha sinceridad a ustedes yo solo puedo pedirles y demandarles que trabajen con honestidad por Manaví por todo el país lo importante que el Carmen tenga esta representatividad en la asamblea porque va a beneficiar mucho aquí a nuestro sector y a Manaví totalmente de acuerdo Tanjita la asamblea nacional es un espacio democrático y aquí viene a mi mente que para mí ha sido realmente complejo abanderar temas por la provincia de Manaví sola lo he hecho porque lamentablemente no se logró una unidad recordemos que en el 2017 por Manaví somos electos nueve asambleístas ocho de estos asambleístas eran de gobierno y representaban al correísmo únicamente yo fui una asambleísta electa de oposición siempre me mantuve siendo oposición nunca vendí un voto a cambio de una cuota de poder aquello no nos corresponde hacer a los asambleístas más bien esto es algo que hace que la imagen de la asamblea nacional esté por los suelos esto lo digo de manera frontalidad y que nos metan a todos los legisladores en el mismo saco es algo que no puede suceder si señalemos con el dedo al asambleísta que no cumplió con sus funciones pero también recordemos al asambleísta que más bien combatió la corrupción y que de manera eficiente cumplió con Manaví y el pueblo ecuatoriano claro y el tema y el tema y el tema de ustedes perdón Netanyita el tema de ustedes que como no pueden hacer obras al igual como no hace obra un concejal entonces por eso tal vez como que no queda marcada su participación dentro de tal justamente a eso iba mi pregunta como su rol es fiscalizador y de legislar pero si influye en que se pueda pueden ustedes ser los portavoces de las principales necesidades que hay en sus territorios porque el presidente no puede conocer todo no puede tener conocimiento de todo pero ustedes pueden ser sus portavoces de las realidades y sobre todo de las que estamos viviendo ahora en Manaví qué importante abordar este tema porque vale la pena siempre aclarar e informar a los ciudadanos sobre nuestras funciones como asambleístas en efecto los asambleístas no hacemos obras los asambleístas no mejoramos la vía no hacemos el hospital no construimos una institución pública no lo hacemos no tenemos esa función es más la función legislativa la ley de la función legislativa la constitución nos impide primero gestionar cargos públicos y por supuesto intervenir en contratos de obra pública aquello no lo podemos hacer y esto es lo que demanda hoy la ciudadanía hoy la gente quiere que tú le soluciones sus problemas y está bien y es válido esa gente de Río de Oro de las comunidades de conventos de todas las comunidades rurales de la provincia de Manaví demanda tener vías en buenas condiciones ¿para qué? para lograr el desarrollo porque si tenemos vías tenemos desarrollo nuestros productores de plátano de cacao de naranja de cualquier producto agrícola merecen tener buenas condiciones de vías para poder comercializar sus productos en las ciudades y es algo que no está ocurriendo y es algo que la función legislativa y el asambleísta no puede hacer lo que sí puede hacer el asambleísta es sugerir es llamar tener contacto con las autoridades a través de un oficio solicitar de manera formal que se atienda gestionar que se ejecute cualquier obra pública pedir solicitar requerir que por favor se ayude a cualquier sector que fuera pero hacerlo personalmente no nos corresponde los asambleístas no manejamos presupuesto de ningún tipo los asambleístas tenemos dos funciones hacer leyes y fiscalizar la corrupción no repartirse los hospitales de ninguna manera esta asamblea del reparto Tanjita debe quedar en la historia también porque eso es también lo que hoy ha puesto en riesgo la institucionalidad del primer poder del estado y que haya en la ciudadanía ese desencanto por la política totalmente que eso se evidenció bueno ahora que mucha gente votó nulo bueno ahora en esta segunda vuelta que fue impulsada por Pachacuti pero aquí tenemos datos que a nivel nacional el nulo alcanzó el 16.25% es decir que más de 1.758.000 personas votaron nulo en rechazo a ambos candidatos o a la política particularmente si por supuesto es que cuando hay corrupción hay desesperanza la gente muchos ecuatorianos ya no creen en los políticos y aquello porque sucede porque lamentablemente unos pocos se han encargado de destruir la política ecuatoriana en el Ecuador la política es sinónimo de corrupción ¿cómo combatir eso? yo siempre lo dije con un nuevo gobierno que no tenga rabo de paja porque el gobierno de Lenin fue cómplice del gobierno de Rafael Correa ¿y en qué ha repercutido eso? ¿o qué ha traído como consecuencia eso? más corrupción más lleve más metida de mano a los recursos de los ecuatorianos como que compiten ¿quién es el más corrupto? yo voy a un pillón otro dos vamos a la pausa ya regresamos porque vamos a disfrutar el juguito de Guanabano gracias a Cajú gracias 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 la ciudad al día cumple 5 años y tenemos muchos premios para ti estas son las reglas del juego primero sigue nuestras redes Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube segundo comparte dale like y deja un comentario en este video y etiqueta a 5 amigos invitándolos a participar los ganadores los daremos a conocer en un programa especial el 30 de abril adicional habrá un premio para el seguidor frecuente cuéntanos en un minuto lo que te gusta de la ciudad al día y qué temas te gustaría tratemos envía el video a nuestro WhatsApp 098 4281 050 y listo estarás participando la ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento ya vieron estamos de aniversario 5 años y este fin de mes 30 estaremos en un live entregando los premios ya vamos a publicar en esta semana el afiche donde van a estar ganándose una cena de cajuf un detalle personalizado with love un aro de luz para que tus selfies salgan mejor un sombrero personalizado gracias a colibrí y otras cosas más que por ahí se están anunciando camisetas de la ciudad al día fácil anda el video que está publicado en la página deja tu comentario comparte suscríbete y ya con eso estás participando ahora sí seguimos tañita sí bueno hablábamos a los retos que se enfrenta el nuevo gobierno y uno de los más grandes también la deuda pública pues Lenín duplicó la deuda Ecuador tiene un endeudamiento de más de 67 mil millones de dólares es decir más del 60% del producto interno bruto que es de 100 mil dólares ¿cómo va a manejar esta situación el nuevo gobierno? mire aquí quisiera profundizar primero en un tema realmente sensible lo primero que debe pagar este nuevo gobierno es la deuda con nuestros jubilados hablemos de ese tema porque aquí la gente trabajadora resulta ser que no está teniendo el derecho que le corresponde por ley de tener su liquidación por tantos años de trabajo esto no lo ha podido hacer tampoco este gobierno es una injusticia es una vulneración a un derecho es algo vergonzoso y este gobierno no lo pudo hacer y también debemos pensar en esa deuda que se tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ¿por qué hablo de este tema? porque es un tema sensible porque lamentablemente son millones de dólares los que se deben a esta institución y se lo utilizaron para lo que no correspondía y la salud hoy debe ser un derecho para todos los ecuatorianos pero este derecho se lo puede obviamente atender con recursos y de manera eficiente que es lo que no hemos venido teniendo deuda internacional este país está endeudado eso lo ha reconocido Guillermo Lazo hoy también debe de ponerse como principio Guillermo junto a distintos países del mundo un solo interés ayudar a este país a ir por la senda del progreso y de la reactivación económica yo sé que lo hará mejorando relaciones comerciales con distintos países del mundo es que el ecuador lo es todo ecuador exporta plátano que orgullo que honor ser aquí del cantón el carmen el primer cantón productor y exportador de plátano ecuador exporta banano exporta camarón lo tenemos absolutamente todo para lograr más inversión para lograr la reactivación económica y a través de aquello poder pagar esta deuda pública que existe y en ese sentido yo sé que Guillermo Lazo lo hará de manera eficiente y estará bajo las condiciones del Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional ya ha dado un respaldo importante a Guillermo Lazo a su gobierno pero algo adicional Tanjita que es importante analizar hoy el riesgo país ha disminuido ya no es el mismo que era hace cinco días atrás cuando no habíamos electo a un presidente hoy cuando Guillermo Lazo es ya nuestro presidente de los ecuatorianos resulta ser que el riesgo país se ha reducido de manera considerable que es lo que nos permite entender que Ecuador será un país atractivo para invertir que cualquier país del mundo va a pensar en este país para venir a generar empleo y oportunidades y eso también nos permitirá reactivarnos económicamente sin duda alguna Muy bien y este bueno otra de las ofertas que hizo en campaña fue de este tan anhelado 1% de interés que solamente será a través de la banca pública la banca del estado se podrá realizar tal vez también una reducción de los intereses de la banca privada que eso nos aqueja a todos porque realmente aquí Ecuador es uno de los países con las tasas más altas de interés y que dificulta pues mucha gente emprendedora adquirir un crédito por estos altos costos nos interesa créditos al 1% de interés y a 30 años plazo lo hemos dicho de manera permanente durante el proceso electoral que vivió el Ecuador estos créditos se los entregará a los pequeños y medianos agricultores como muchos dicen no se puede por supuesto que se puede el Ecuador puede prestar dinero supongamos al 2-3% de interés mil millones de dólares aproximadamente se entregarán en estos créditos al 1% de interés y a 30 años plazo el Estado puede pagar el 2% y obviamente pensando en subsidios incluso podríamos nosotros entregar estos créditos a quienes realmente lo necesiten porque es el sector productivo es el sector agropecuario agrícola ganadero el que va a reactivar la economía de este país de eso no hay ni la más mínima duda y para reactivarlo primero hay que inyectarle recursos capital y por eso esta es una de las propuestas más potentes que nosotros hemos manifestado para el sector productivo de nuestro país y estoy convencida de que ya se la ejecutará a partir del 24 de mayo cuando Guillermo sea posesionado como presidente de la república y hablando de porcentaje liderando desde hace tiempo atrás y tiene experiencia pues en la banca o sea ¿será posible que la banca privada también reduzca estas tasas de interés? yo creo que aquí hay que sumar esfuerzos la banca pública la banca privada debe también convocarse a trabajar con un solo fin la reactivación económica y no depende aquí si voy a ser muy puntual únicamente de un presidente que diga bueno las tasas de interés se bajan también en la banca privada no, no, no de ninguna manera porque ellos son regulados por otro organismo esto es claro Guillermo Lazo ha dicho Ban Ecuador no se seguirá llamando Ban Ecuador se llamará Banco Nacional de Fomento como antes se lo llamaba y hace esta institución a la que se le va a inyectar mil millones de dólares para poder entregar estos créditos al 1% de interés y a 30 años bueno hablando de numéricas hay un 2% que viene afectando a los emprendedores y que fue ¿cuándo fue que se creó eso Tañita? a ver con la ley de simplificación tributaria que supuestamente le beneficiaba no sé qué no sé cuánto pero ya analizamos con alguien que sabe de tema de contabilidad y él dijo pues este 2% en realidad le afecta a los pequeños productores y le beneficia a los que ganan más allá de 300 mil dólares ¿será posible que lleves el mensaje para que den de baja porque esa era una de las propuestas que decía Aravos en su momento de campaña que iba a eliminar ese 2% los impuestos innecesarios serán eliminados esto se lo hará bajo una reforma tributaria que deberá trabajársela en la asamblea nacional de manera eficiente y siendo consecuentes con el momento que vive el país este país no aguanta más impuestos porque los impuestos encarecen la vida de las familias ecuatorianas no se trata de imponer más impuestos al Ecuador no porque resulta si si tú tienes que pagar más impuestos más difícil te resulta emprender sacar adelante un negocio y no hoy Ecuador por supuesto que necesita recaudar impuestos pero menos impuestos tengamos la gente va a empezar a trabajar más a generar oportunidades a emprender con un negocio cualquiera que sea lo dijimos y lo reiteramos Guillermo Lazo eliminará aquellos impuestos necesarios el impuesto a la salida de divisas todas las leyes son perfectibles over tangita y esas leyes que merecen ser reformadas en el ámbito tributario en el ámbito económico en el ámbito social en el sector productivo en el sector agropecuario agrícola deben ser reformadas para eso están los legisladores justamente para legislar a favor del pueblo ecuatoriano claro que esto es un proceso no va a venir de que ya quitaron y quitaron entonces listo continuamos ya casi estamos en la parte final algo más que nos haga falta bueno queríamos saber cuál es el compromiso del nuevo gobierno de Guillermo Lazo con Manaví qué es lo que se va a atender las causas sociales yo creo que hay que apuntar hacia allá hoy hay mucha pobreza hay mucha hambre hay mucha desesperanza hoy las familias de esta provincia están pasando por momentos económicos realmente difíciles los sectores productivos el sector agrícola el sector ganadero nuestros campesinos han sido los más golpeados por esta crisis sanitaria que converge también y trae como consecuencia una crisis económica abrumadora muchas veces desesperanzadora que parecería ser que nunca vamos a salir de este momento lo digo una vez más inmunizar al país en los primeros 100 días de gobierno es para nosotros un reto pero con eficiencia y con el apoyo de un contingente importante humano se lo logrará ejecutar para así reactivarnos económicamente el principal compromiso con Manaví es esa reactivación económica que no la hemos venido viendo después de ser víctimas de un terremoto de una tragedia y menos ahora cuando se vuelven a apagar las luces debido a esta pandemia y esta reactivación económica se la logrará con inversión extranjera como lo hablábamos hace un momento pero sobre todo tecnificando entregando riego mejorando las condiciones de vías para las zonas rurales lograremos también atender a Manaví Manaví es una provincia muy productiva el norte de la provincia de Manaví es rural necesitan nuestros agricultores ser atendidos necesitan tener una banca pública que realmente preste las garantías de que les puedan entregar un crédito de manera eficiente y que hoy no tenga que ir esa mujer que tiene que madrugar a las 3 de la madrugada para llegar hasta la institución pública hasta Ban Ecuador y esperar largas horas para ser atendida y que le digan que no le van a dar un crédito y que regrese después de 2 o 3 días eso implica que esa mujer humilde tenga que tener en sus bolsillos recursos para transportarse para movilizarse para alimentarse y hoy lo que menos hay en esas familias es economía y a ustedes debo decirles que Guillermo Lazo atenderá el sector productivo es para nosotros una prioridad y sin duda alguna con estos créditos lograremos mejorar sus condiciones de vida algo adicional para Guillermo Lazo en su gobierno será política pública política de estado el mejoramiento de las vías rurales es decir él lo ha dicho y está dentro de su plan de gobierno que esas vías que hoy están en pésimas condiciones serán mejoradas porque definitivamente hacia allá es que hay que mirar hacia el campo con obras con trabajo y sobre todo con mucha eficiencia y también una oferta que hizo fue declarar a Manaví a nuestra provincia como zona franca para traer inversiones extranjeras así es definitivamente zona franca menos impuestos no hay impuestos imagínense ustedes quién no querría venir a invertir a Manaví con esta gran alternativa pero antes de esto el Ecuador debe otorgarles seguridad jurídica a cualquier empresa internacional que quiera venir a invertir acá aquello no existe todavía mucha tramitología mucha burocracia que es algo que nosotros también nos encargaremos de combatir y mejorar bueno chévere ojalá que todo eso suceda porque justamente la semana pasada fui a Manaví y decía si mantas y portoviejos siendo tan secos imagínate con un reguío cómo produciría más porque tú ahora ya ves que está todo verde manta un poquito menos pero portoviejos todas esas planicias que están verdecitas pero porque poco está lloviendo no es que llueve como llueve acá en la parte norte de Manaví imagínate tú si durante todo el año tuvieran un poquillo de agua para poder desarrollar su proyecto agropecuario cómo estaría de bonito mucho más productivo sí por supuesto es un reto importante el que les manifestaba hace un momento estos créditos al 1% de interés tener como política de estado mejorar las condiciones de vías rurales capacitar tecnificar otorgarle riego a nuestros agricultores a las zonas rurales tiene un solo fin y lo defino en una sola palabra desarrollo desarrollo es lo que busca el sector productivo de nuestro país el sector agrícola nuestros campesinos nuestros ganaderos quieren seguir trabajando y vea usted qué curioso es conocer que fueron ellos los que no dejaron de producir en pleno momento de pandemia cuando todos teníamos temor de salir de nuestras casas porque temíamos por nuestras vidas pero esta gente no dejó de trabajar y de manera implacable pudieron sostener a este país alimentado porque gracias a ellos en ciudades como Guayaquil, Quito pudo haber alimentos y abastecer supermercados para que las familias no murieran no solo por el COVID sino también de hambre a ustedes toda nuestra gratitud cómo retribuirles esa gratitud con trabajo y con todos los temas que hemos planteado que se ejecutarán en el gobierno de Guillermo a través de una consulta popular esta es una demanda ciudadana de nuestros jóvenes que tienen sueños que tienen anhelos y que lamentablemente no han podido acceder a la universidad de su gusto y sobre todo no han podido elegir la carrera que ellos quieren estudiar por aquello y por la problemática y también por este sistema de educación pública tan frágil Guillermo Lazo ha dicho claramente que eliminará la Cenecit a través de una consulta popular el pueblo será el encargado de decidir y por supuesto ahí nuestros jóvenes jugarán un rol sustancial así que a decidir bien en el primer día de gobierno Guillermo pondrá en marcha esta consulta popular y se la ejecutará seguramente en los próximos meses bueno Tangine este y es imperativo que el nuevo presidente pues gobierne desde sus principios y convicciones sabemos pues que en una campaña política adquieren muchos compromisos políticos muchas cuotas políticas y es aquí necesario de que él se rodee de personas pruebas o personas capacitadas para los cargos porque también es un acto corrupto que solamente por cumplir con una cuota política ubique a una persona un cargo público que le va a hacer mal a la gestión así es inclusive dependiendo del tipo de cargo no pueden aprender pero hay personas que van a estos cargos que no tienen ni siquiera la misión de servir que justamente es eso que saben que lo ponen porque termina el periodo y fuera por adquirir un sueldo por ganarse un sueldo y nada más entonces eso sí necesitamos que este nuevo gobierno elija a personas capacitadas y que tengan ese liderazgo y ese don de servicio pero sobre todo que tengan un valor importante la honestidad es que debe existir de una vez por todas en el Ecuador un gobierno que pueda garantizar que cada dólar gastado en cualquier institución pública sea utilizado para la ciudadanía y transparentado y no para los bolsillos del funcionario que lidera cualquier institución esto es lo que hemos venido viendo y es así como se nos han llevado millones de dólares y por eso hoy hay hambre por eso hoy hay desesperanza y por eso hoy la gente no cree en la política ecuatoriana los invito a creer y los invito a formar parte muy activa de este Ecuador del encuentro para lograr mejores días para ustedes para sus familias para sus hijos para sus jóvenes para esos jóvenes que hoy anhelan también tener la oportunidad de un empleo educación dual también dentro del plan de gobierno ¿qué significa esto? nuestros jóvenes tendrán la posibilidad de estudiar la carrera de sus sueños de ingresar a la universidad pero también a la par podrán estudiar no quiero despedirme sin antes abordar un tema más importante aún hoy Guillermo ha convocado a la unidad y ha dicho claramente que él tendrá que gobernar con quienes incluso hayan pensado diferente a él durante este proceso electoral es una gran responsabilidad que tiene porque no solamente con la gente que votó por él por convicción sino que mucha gente que tenía otra línea política dieron su voto de confianza entonces una gran responsabilidad y un gran compromiso con el país por supuesto y ya hemos escuchado sus primeras declaraciones yo creo que es una decisión acertada pero siempre y cuando estos acuerdos estos consensos depongan cualquier interés propio el interés que debemos de tener los ecuatorianos o quienes vayan a ser parte de este gobierno es el interés de servir y de ayudar a que este país salga adelante ¿cómo se logra esto? sin corrupción sin metida de mano a los recursos que son del pueblo ecuatoriano así solo así lograremos tener una patria próspera una patria de oportunidades en donde definitivamente haya también un verdadero combate a la corrupción y Guillermo lo ha dicho él va a ser implacable con incluso aquellos funcionarios que no respeten la plata de los ecuatorianos sé que lo hará bien y sé que Guillermo tomará las mejores decisiones para el país estos acuerdos estos consensos nunca pueden estar por delante de algo que debe importarnos a todos el Ecuador solo el Ecuador no persigo a nadie pero tampoco me opongo a la ley parece que dijo una cosa así así es la justicia tiene que hacer su trabajo de manera independiente también bueno mi Tanji muchas gracias por haber asistido acá podemos hablar muchos temas ¿tú eres Tanji o Tanja? Tanji porque ella es Tanja pero las dos nos dicen Tanjita inclusive a mí me han enviado mensajes diciéndome asambleísta me han enviado oficios cuando ejercía funciones públicas mira pero bueno ya se va a lanzar a la asamblea la próxima vez creo que hasta nos han confundido por el nombre gracias por habernos acompañado felicidades por todo el trabajo que pudiste haber hecho pudiste haber dado más pero como tú sabes en el puesto que estabas como asambleísta muchas veces para mucha gente le quedas debiendo para otras dices que demostraste toda la capacidad ahora sí nuevamente pregunto lo que algo adelantamos en antes ¿dónde estará Tanji luego de mayo? ¿a dónde se la llevan? estaré donde así lo requiera Manaví donde así lo requiera un líder nacional que respeto un líder y presidente de la república al que he acompañado durante varios años a él mi gratitud por permitirme ser parte de la política ecuatoriana por confiar en mí y por ser inspiración incluso porque eres inspiración para muchos jóvenes de prosperidad de que desde muy joven pudo empezar a trabajar y así llegar muy lejos así que gracias Guillermo Lazo y todo el compromiso también de seguir defendiendo a Manaví desde cualquier espacio sea público sea privado soy manavita me debo a esta provincia a este cantón y siempre mi compromiso con ustedes lo bueno es que se han aceptado los resultados no hubo inconvenientes que tal vez se decía que iba a haber que iban a decir que había fraude claro ya lanzaban memes incluso que decían ERAUS está llamando a movilizarse y un poco de cosas entonces estamos en una tranquilidad política ¿no? de que la ciudadanía ha aceptado los resultados inclusive hemos visto la madurez política de los otros candidatos deseando pues el éxito para el Ecuador porque todos estamos en este avión en este barco y necesitamos empujarlo para que salir de todos los problemas que nos saquecen así es totalmente de acuerdo Tanjita hoy hay paz y yo debo reconocer de los actores políticos del señor Andrés Arauz su madurez política al aceptar resultados y al no convulsionar a este país en el caos en el desorden en la pelea en la división gracias a cada uno de ustedes a ti over Tanjita por la invitación a su equipo gracias que agradable esta entrevista aquí en este lugar muchísimas gracias ya todos estábamos pendientes va a haber pelea 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 no pelea así que nos quedamos en paz bueno cerramos Tanjita gracias por estar con nosotros transmisión retransmisión por cable paraíso muchas gracias también por comunicar esta información en el paraíso la 14 Santa María y la Bramadora y sus sectores aledaños si también agradecemos a Cajú por estas lindas instalaciones y agradecemos a cada uno de ustedes por compartir nuestro contenido gracias por seguirnos cada semana nos veremos en una próxima oportunidad claro que sí Darwin Sedeño parte técnica Karen Ponce hoy ha estado de fotografía y manejo de redes y ya saben compartan sigan denle me gusta denle like y participen en el concurso ese es uno de los aportes importantes que nosotros siempre necesitamos ustedes que compartan la información nos vemos en la próxima la ciudad la ciudad al día cumple cinco años y tenemos muchos premios para ti estas son las reglas del juego primero sigue nuestras redes facebook e instagram y suscríbete a nuestro canal de youtube segundo comparte dale like y deja un comentario en este video y etiqueta a cinco amigos invitándolos a participar los ganadores los daremos a conocer en un programa especial el 30 de abril adicional habrá un premio para el seguidor frecuente cuéntanos en un minuto lo que te gusta de la ciudad al día y qué temas te gustaría tratemos envía el video a nuestro whatsapp 098 4281 050 y listo estarás participando la ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento